¿Quién te avisó que eras tu reina? Porque tu reinado no comienza con todos, con el llantito, la corona, empieza diferente. Cuéntanos, ¿quién te avisó que eras la reina Miss Oklahoma Latina 2014? Bueno, recibí una llamada de Poli Hernández, el director de Miss Oklahoma Latina, y me dijo que, bueno, que en estos momentos, Paulina no iba a poder cumplir con sus responsabilidades como Miss Oklahoma Latina 2014, y como yo era la first runner up, que era mi obligación, y que si yo estaba interesada en cumplir con mi obligación, y si yo podía cumplir con mi obligación de ocupar su puesto en caso de que ella no pudiera. Y si las cámaras hubiesen estado ahí, ¿cómo te hubieses visto en ese momento? ¿Cómo fue tu reacción? Así. ¡Sérea! Siempre en mi vida tuve metas y siempre he tenido metas a trazar, y una de ellas era venir acá y hacer mi maestría. Primero aprender inglés y luego para estudiar una maestría. Y han pasado tres años y has aprendido inglés, tienes la maestría, eres la reina de los hispanos, Miss Latina, Oklahoma, ¿qué cosa vas a hacer el año que viene, presidenta? ¡Ojalá! ¿Cómo no? Si pudieras ser presidenta de cualquier organización, con mucho gusto, me gustaría representarlo. Pero por ahora mi proyecto es representar a la comunidad latina con él. Finalmente, finalmente, ahora sí. Una última pregunta. ¿Qué cosa comen las mamás en Venezuela para tener hijas tan bonitas como tú? Teteros de mondongo, como dicen en Venezuela. ¿Cómo, cómo es eso? Teteros de mondongo, como una sopa bien elaborada para que te dé bastante energía y fuerza. No, bueno, creo que porque somos muy famosos en Venezuela acerca de la belleza, es porque esa combinación de razas es lo que nos hace diferentes, nos hace únicos.